Hola, buenas noches a todos. Bueno, acabo de terminar de hacer deporte. Bueno, mi día a día es ir al hospital por las mañanas, por la tarde descansar, leer un poquito, ver la tele y hacer deporte por la noche durante dos horas por lo menos. O dependiendo del tiempo que tenga, una hora. La pregunta que quiero hacerle es a ustedes, ¿qué hacen durante la cuarentena? A ver cuáles son sus aficiones, o qué cosas están haciendo nuevas, o qué cosas están pensando hacer en familia, o qué cosas tienen pensadas por hacer. Yo qué sé, dar ideas a los demás para que podamos hacer cosas nuevas. Mañana vienen mis niños, pienso jugar con ellos, pienso estar al lado de ellos todo el fin de semana. Pienso seguir con mi vida. Soy médico y por ser médico tengo que salir de este lugar, por las mañanas. Ahora, también es un tiempo de reflexión, aunque yo soy una persona que piensa mucho, aún sin estar en cuarentena. Mi vida, mi forma de ser es de pensar mucho, me gusta pensar, me gusta reflexionar, me gusta analizar las cosas, ver cómo está mi vida, en qué punto de mi vida me encuentro, si estoy haciendo bien las cosas, si estoy haciendo mal las cosas, etc. Aunque ustedes no sepan, o no conozcan, o yo creo que no todo el mundo sabe, tengo en plantilla a varias personas trabajando para mí. Personalmente, ellos son testigos, y no es mentira, no he hecho a ninguno de ellos, ni hice nada raro, he sido pagando su sueldo, lo que se merecen ellos. Porque he trabajado, aunque yo no gane, pues bueno, ellos sí tienen que seguir, es su trabajo. Esa reflexión la hice al principio. Las reflexiones siguientes, vamos a ver. Cosa mía. Yo reconozco que me gusta invertir en bolsa, invierto en algún dinerillo en bolsa, poco, pero algo. Reflexiono sobre mi economía, qué porcentaje de mi dinero dejo para el ahorro, para el futuro, cuáles son mis metas reales, proyectándome mucho hacia adelante. Siempre, desde muy chiquitito, y mi familia es testigo, me centré mucho en lo que quería para adelante. Siempre, siempre. Entonces, ahora mismo, aunque ya soy más grande, sigo con ese hábito. Me proyecto mucho por delante. Pienso en qué quiero, qué voy a hacer, cómo va mi vida, en qué cosas estoy fallando, qué cosas estoy mejorando, qué cosas tengo que cambiar. Hoy, por ejemplo, hice ejercicio otra vez. Estuve un poquito más flojo, para mí flojo, de hace tres veces a la semana. Es que cuando estaba fuera de la cuarentena, hacía todos los días. Ahora empecé la rutina de todos los días. Diminué mi ingesta de carbohidratos, como menos arroz, nada de pan, porque como no me muevo, no quiero engordar. Son cosas, ideas, que les doy a ustedes de reflexiones, que hago yo, para mi vida, pero me gustaría escuchar cuáles son las de ustedes. Están comiendo igual, cambiaron la dieta, comen menos, hacen deporte en la casa, se puede hacer deporte en la casa, de verdad, con un simple TRX. Y se puede hacer de todo. Y es un ejercicio bastante duro. Ahora, ¿qué reflexiones sacaron en este tiempo sobre su vida? ¿Qué pensamiento? ¿Qué harían o qué harán después de la cuarentena? Aprendieron a valorar a sus médicos, enfermeras, celadores, personas del hospital que están todos los días trabajando por ustedes. Porque, aunque ahora es muy visible, esto pasa todos los años y todos los días desde hace muchos años. Hay personas en los hospitales que están trabajando muy duro para que ustedes tengan salud y para que su familia tenga salud. Quiero que reflexionen también sobre ese tema. Y cuando escuchen que algún médico, celador, enfermera o personal sanitario haga, pida algo que es justo para ellos. Porque, de verdad, que el trabajo que tienen es muy duro. Ya no hablo por mí, que también tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Pero, trabajar entre enfermos, trabajar entre virus, bacterias. Porque este es el virus que ustedes conocen, pero hay muchas bacterias y muchos virus que ustedes no conocen en el hospital. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que, por favor, no se desanimen. Que, uno, reflexionen sobre su vida. Uno, hagan deporte. Diminuyan la ingesta de comida, de carbohidratos. Y me gustaría, de verdad, escuchar o leer las cosas que hacen ustedes en esta cuarentena y cuáles son sus planes para después de la cuarentena. Un beso para todos. Y este es un ejercicio práctico para ustedes. Quiero leer esas reflexiones y quiero leer qué hacen y qué van a hacer después de esto. Adiós. Un besito. Chao.